hola amigos sean todos bienvenidos hoy vamos a tener un programa donde vamos a hablar sobre las pautas y lo que debemos hacer antes de empezar a aplicar un programa de mejoramiento genético con sincronización a tiempo fijo para hacer este tipo de programas necesitamos saber que contamos con vientres que están en perfectas condiciones por tanto hemos invitado a víctor que es el veterinario del amore quien nos va a contar cómo ellos han hecho para preparar y seleccionar estos animales que van a ser las futuras madres del programa que están estableciendo con inseminación artificial a tiempo fijo manejar la biotecnología es importante pero hay que hacerlo bien para que de buenos resultados por tanto es importante que nosotros cuando vayamos a desarrollar un tipo de programa de este tipo tengamos la asistencia de un médico veterinario y si es posible un médico veterinario que sea especialista en lo que tenga que ver con biotecnología de esta manera vamos a lograr mejores resultados si planificamos y desarrollamos todo el programa de una forma eficiente la parte sanitaria es fundamental por eso vamos a conocer cómo es el paso a paso y qué recomendaciones podemos tener en cuenta para cuando nosotros desarrollamos un programa similar podamos lograr un éxito mucho más elevado si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse a nuestro canal es muy importante que lo hagan y si les gusta nuestro vídeo el del día de hoy al final de déjenos ese like tan valioso sean todos bienvenidos víctor villanueva y mitola médico veterinario sostenista quieres desarrollar un proyecto ganadero no ha sabido cómo hacerlo has tenido tropiezos empezaste mal las cosas no pintan bien nosotros podemos darte una asistencia tenemos un servicio a distancia que puedes desarrollar para que puedas conseguir que tu proyecto ganadero se reconduzca pueda tomar un mejor rumbo llegue a ser un proyecto ganadero que sea una empresa ganadera que sea rentable y eficiente contáctanos nosotros aquí tenemos una serie de novillas necesitamos dar un buen manejo seleccionar unas buenas novillas pero para poder hacerlo necesitamos desarrollar en ellas un plan sanitario que nos permita tener unos buenos éxitos en un programa de sincronización con inseminación a tiempo fijo como se hace aquí víctor en la finca para lograr tener unas novillas en excelentes condiciones bueno inicialmente lo que nosotros hacemos es seleccionar las novillas por el peso animales que estén en promedio de 330 kilos en adelante segundo pasamos una etapa de desparasitación trabajamos con diferentes drogas un oral que puede ser una penda solo fendazol y en algunos casos utilizamos una inyectada ya después que realizamos el proceso de desparasitación programamos una vitaminización que generalmente lo hacemos a los 8 días de haber hecho el programa de desparasitación posteriormente a esto en unos 15 días aplicamos lo que son vacunas para prevención de enfermedades reproductivas por mencionar algunas leptospirosis dvd y br que son las que más comúnmente tenemos en nuestra zona posterior a esta a este programa de vacunación contra enfermedades reproductivas volvemos y hacemos otra suplementación con minerales para que los animales vayan teniendo un desarrollo uterino acorde a la edad y a los requerimientos que se necesitan para que sea un éxito del programa de IATF lógicamente todas no van a servir habrá que descartar algunas que tengan ciertas características que no nos interesan o que no son actas para la reproducción como es la selección cuáles son las características que permiten descartar animales para no incorporarlos a este tipo de programas sí claro correcto en este caso nosotros utilizamos el desarrollo del animal como tal el peso también es muy importante que no que sea el peso acorde a la edad que tenga también utilizamos de pronto defecto congénito o genético que más adelante se nos van a convertir en problemas o se van a transmitir a las generaciones que vienen o los resultados que vamos a tener estos animales esos animales por lo generalmente se descarta cuando hablamos que hay que descartar un descarte realmente es costoso para una finca es una pérdida o es una ganancia o no hay problema porque podemos descartar y podemos reemplazar con mientras que ya tenemos adelantando cómo es este proceso en la finca y qué es lo que más nos conviene hacer generalmente no es costoso porque ese descarte que se está haciendo acá en la zona lo que se hace es por por lo que los motivos anteriormente mencionados pero hay buen mercado donde lo que no nos sirve a nosotros se puede comercializar a un buen precio qué características podrías decirnos tú que debe tener una hembra que sea seleccionada para este tipo de programas las características son un buen desarrollo corporal un buen peso a los dos años las características en las cuales nosotros vamos enfocando el objetivo de la finca si es un ganado de carne o es un ganado de leche en este caso nosotros vamos enfocados hacia la carne entonces tenemos que tener animales homogéneos con profundidad que nos den un buen volumen para que eso lo transmitan ella a las generaciones que vamos a obtener y así poder obtener buenos resultados en el objetivo de la empresa siempre estamos pensando en obtener terneros al tiempo del destete que alcancen unos buenos pesos es importante la selección la habilidad materna muy importante también la habilidad materna tratamos de seleccionar animales hijas de vacas que tengan que sean tengan una buena producción de leche que puedan crear un ternero de buena forma y además de eso que tengan una buena condición corporal o conformación corporal que le permita heredar esas características a la descendencia cuando hacemos un cruzamiento estamos buscando mejoras en nuestros animales al utilizar como en este caso animales taurinos especializados en carne que es lo que estamos buscando si en este caso estamos haciendo un ensayo con una raza en particular que es la austuriana para mirar qué resultados podemos obtener de ese cruce de que es una raza pura europea con animales comerciales de aquí de la finca amores los parámetros que escogió la finca para hacer ese cruzamiento es en base a buscar que esperamos obtener animales en machos esperamos a tener animales con un mejor peso al destete con un mejor desarrollo que sean animales con una terminación más rápida y en el caso de las novillas esperamos tener animales con muy buena amplitud con mucha precocidad que sean animales que se puedan preñar con mucho menor edad y así obtener mejores resultados en beneficio de la finca tienes una finca realmente pequeña las cargas no son buenas necesitas tener mayores cantidad de animales y necesitas por tanto tener más alimento la obtención de semillas de pasto de corte para establecer banco de semillas y replicarlo en toda la finca es una gran alternativa nosotros ponemos a disposición las mejores semillas para que logres establecer ese banco de semillas lo repliques y tengas toda la comida que necesites para que tu proyecto ganadero realmente funcione muy bien qué peso sería lo óptimo que podríamos obtener al tener esos cruzamientos y podríamos decir que realmente el ejercicio se hizo bien y conseguimos nuestro objetivo con la experiencia que nosotros tenemos acá que es ganado comercial trabajamos seguinos ya añadiendo una raza europea esperamos tener en promedio animales de 250 kilos en promedio en destete a los 8 meses aquí para preparar esos animales también se hace algún proceso con los hemoparásitos para evitar que pronto cuando entren en este tipo de protocolos de este tipo de programas estén limpios de todo tipo de parásitos sí correcto en esta zona hemos tenido mucho brote de hemoparásitos precisamente causados por estos vectores que son garrapatas y estábanos y moscas lo que hacemos es utilizamos baños baños por expresión al principio que controlan tanto garrapatas como moscas y después utilizamos una rociada en lomo con aceite que nos perdura más nos trabaja más que todo moscas además de eso también aplicamos productos si tenemos un lote que nos está presentando problemas aplicamos productos ya como como corrección o como preventivos sin duda para poder entrar en este tipo de programas tenemos que manejar una buena alimentación como es el manejo de alimentación que se hace en la finca para este tipo de animales si la comida diría yo que es un 60 o 70 por ciento del éxito de cualquier programa acá tenemos veranos muy largos lo que se trata de almacenar la mayor cantidad de comida posible siempre priorizando los animales jóvenes que son los que van a dar o son el futuro de la finca entonces a esos animales jóvenes lo les damos las mejores pasturas para que ellas obtengan un mejor desarrollo siempre dando prioridad a animales jóvenes el resto de animales se manejan con forraje conservado en este caso pacas siempre los meses de verano se hace suplementación además de sal mineralizada que diariamente se le suministra ellos al libidum ellos consumen toda la sal que necesiten dice un dicho muy popular que se maneja mucho en las fincas que un tipo de alimentación adecuada nos dará como resultado una buena reproducción es cierto en este caso alimentación y reproducción tienen que ir siempre de la mano es indispensable una buena alimentación es la base de cualquier programa o del éxito de cualquier empresa es la alimentación de cualquier empresa ganadera si no hay en la alimentación no tiene no va a tener buenos resultados siempre hay muchas dudas cuando se empiezan a manejar protocolos de biotecnología muchas fincas se aíslan no quieren entrar en esto pero cuando empezamos a trabajar con la biotecnología estamos mirando el futuro sientes que se está dando un gran paso y que se está yendo en esa línea en esta finca si en este caso las empresas que invierten en biotecnología reproductiva van un paso adelante de las que se trabajan tradicionalmente sobre todo el mejoramiento genético obviamente que todo tiene que ser con una planificación y teniendo las personas y las instalaciones adecuadas para realizar estos programas sin duda para obtener buenos resultados además de todo lo que hemos hablado necesitamos de un buen equipo de trabajo comprometido es cierto que cuando tenemos un buen equipo de trabajo los resultados los manejos los programas que implantamos en estas ganaderías funcionan de una forma más adecuada es fundamental en toda empresa o en este caso en las haciendas o fincas tener un buen grupo de trabajo que esté compenetrado desde la parte administrativa la parte técnica y la parte operativa siempre tienen que ir de la mano porque de eso depende mucho el éxito de los resultados que sostengan en algunas ganaderías se ha determinado que no es necesario utilizar el veterinario ni fijo ni ocasionalmente pero realmente esto es acertado es importante tener siempre un veterinario que nos asista en todo lo que hagamos en las ganaderías un profesional en una finca es muy importante porque es la persona encargada de dirigir toda la parte sanitaria la parte reproductiva que de otra forma no se podría realizar por la experiencia que he tenido siempre siempre tienen que ir la finca acompañada de una asesoría profesional para que las cosas tengan éxito con tu experiencia víctor que dirías como recomendación fundamental como la mejor que podrías aportar a esas personas que nos están viendo que de pronto han tenido intención desarrollar un tipo de negocio de ganadería como éste hoy lo están haciendo o lo quieren desarrollar a futuro y fundamentalmente les dirías con esta recomendación empieza todo con esta recomendación sería importante para que ese negocio ganaderos pueda llegar a buen puerto y se desarrolle de una manera eficiente el consejo que yo daría para la persona que quiera incursionar en el tema ganadero sería primero que todo saber las condiciones de la zona donde va a establecer la ganadería conocer muy bien la zona las condiciones sobre todo épocas de lluvia de verano tenerlas bien claras y hacer una buena planificación desde un inicio para poder conocer la carga animal que va a recibir la finca y poder prepararse a futuro para los temas de épocas de voranos que son las que más afectan e impactan tanto en la reproducción en el estado corporal de los animales y también en la parte sanitaria creo que queda muy claro que para establecer un programa de inseminación a tiempo fijo acompañada por la sincronización en cualquier tipo de ganadería debemos tener una certeza debemos tener unos manejos adecuados debemos tener un veterinario pendiente de todo el proceso de tener personal comprometido y de lograr tener mucha comida para que nuestros animales estén en perfectas condiciones animales que estén bien alimentados van a ser animales que respondan positivamente a este tipo de programas si nuestros animales están flacos no comen bien seguramente estos programas se van a ir al traste y muchas veces estos programas no funcionan de la forma adecuada porque no contemplamos realizar todos estos paso a paso y tener una buena alimentación que acompañe toda la parte reproductiva si lo hacemos así seguramente que los éxitos que vamos a tener en nuestras ganaderías van a ser fundamentales para el desarrollo futuro para lograr ganaderías realmente rentables y para poder tener ganados que sean diferenciales con muchos otros ganados tener los mejores ganados tener un buen manejo buen alimento buen personal nos va a garantizar seguramente que podamos ser exitosos todos queremos lograr grandes resultados con nuestras fincas con nuestros ganados y lograr que las fincas dejen de ser un lugar de recreo dejen de ser un lugar de ahorro y sean realmente una empresa que funcione que sea rentable y que se proyecte a futuro si les ha gustado nuestro canal no olviden suscribirse si les gusta nuestro programa del día de hoy no olviden regalarnos ese like muchas gracias a víctor y toda la gente del amore por habernos acompañado esperamos poder estar con ustedes próximamente y traerles más contenidos de los que ustedes mismos nos piden muchas gracias por acompañarnos nos vemos en una pronta y una próxima oportunidad hasta siempre un saludo